que lo mantienen bien alimentado y él está un poco furioso porque, según me dicen, no acostumbra estar cerca de personas. Así que, mire, mire, observe, observe que se pone. Gente de Colmado de Redes Análisis, le traemos un video especial. Escuchen esto. Cualquier persona puede tener en su casa un perro, un gato como mascota, una gallina quizá, ¿verdad? Pero en esta ocasión yo les invito a un recorrido que vamos a hacer a un pueblo de Yamasa donde le vamos a mostrar una persona que tiene como mascota un cocodrilo. Oiga bien, un cocodrilo. Yo quiero tomarle algún pareo aquí donde estamos y le invito a ustedes a que nos acompañen en este recorrido. Esto es Colmado de Redes Análisis. Estamos con ustedes. Continuamos con este recorrido, señores. Esto es de incógnito. Adivine usted. Esto es de incógnito. Continuamos con este recorrido donde le vamos a mostrar a una persona que tiene como mascota un cocodrilo. Señores, les decía al inicio del video que cualquier persona puede tener un perro, un gato, un chivo, ¿verdad? Una gallina como mascota, un chihuahua. Pero nosotros le traemos una persona que tiene como mascota nada más y nada menos que un cocodrilo. Así que ya usted sabe, quédese hasta el final del video para que vea el tremendo contenido que traemos hoy. Este es el trayecto de la carretera. Colmado de Redes Análisis trayendo siempre nuevas informaciones y trayendo nuevo contenido, contenido sano. Entonces hoy nos hemos propuesto llegar hasta este lugar donde esta persona tiene como mascota un cocodrilo. Así que ya usted sabe, siga con nosotros, continúe el recorrido. Ya usted sabe. Seguimos allá. Dale allá, dale allá. Estamos aquí. Esto es Colmado de Redes Análisis y seguimos trayéndole contenido interesante. Estamos aquí en el lugar donde le vamos a mostrar el cocodrilo. El hombre que tiene un cocodrilo de mascota. Vamos allá. Vamos a mostrarle. Estamos en un gran recorrido que hicimos de cerca de cuatro horas para llegar hasta este lugar. Solo hemos mostrado pequeños cortes. Cerca de cuatro horas para llegar a este lugar, señores. Para mostrarle el hombre, el cocodrilo que tiene el cocodrilo de mascota. Sí, señores. Seguimos trayéndole contenido interesante. Estoy Colmado de Redes Análisis donde traemos contenido sano, contenido interesante. Y en esta ocasión le traemos la presentación de un cocodrilo, señores. Este caballero tiene un cocodrilo de mascota, a la cual nosotros hemos querido venir de manera presencial a ver qué es lo que es. Porque sí sabemos de personas que tienen animales exóticos, que tienen aves exóticas. Pero no es común tener un cocodrilo de mascota. Así que en esta ocasión nosotros vamos a traer esta primicia. Vamos allá. Dale para allá, camarógrafo. Entonces, estamos llegando. Vamos a mostrar el trayecto. La dificultad que hemos pasado para llegar hasta este lugar. Hay que saltarse unas cuerdas, ¿verdad? Vamos al camarógrafo que salte primero. Enfócame aquí. Enfócame aquí. Enfócame aquí. Hay que cruzar las cuerdas, ¿verdad? Para poder llegar a donde está... Yo estoy gordito, varón. A donde está el cocodrilo. Chequea, chequea. Estamos aquí. Estamos aquí, señores. Estamos aquí. ¿Cómo están los muchachos? Dale para acá. Dale para acá, camarógrafo. Señores, pero qué bestia. Qué bestia. ¿Por qué? Llegas de aquí. No, está feroz, feroz. Pero cruza, por favor. Está feroz. Ven, ven, mi hijo. Venga, ve. Apriétame, Pablo, por favor. Vamos a ver. Dame el camarógrafo. Señores, estamos aquí. Lo que le vamos a mostrar es algo nunca visto. Una persona que tiene un cocodrilo de mascota. Oye, yo. Lo que usted va a ver es algo que solo con madre de análisis se lo trae. Observa acá. Dame cámara. Pero aquí. Prédame el palo, por favor. Vamos a ver. Nosotros le vamos a dar cena hoy. A él le traímos cena. Le traímos su carne. Lo selva. Y es que tú estás, porque él está guapo así. Luego le vamos a dar algunos detalles, ¿verdad? Sí. Está rabioso. Oselva. Está en un lugar seguro. No está tampoco en peligro de su salud. Vemos que lo mantienen bien alimentado. Y él está un poco furioso porque, según me dicen, no acostumbra estar cerca de personas. Así que, mire, 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 observe. Observe cómo se pone. Esto es algo tremendo. Al que esa mandíbula agarra. Sería algo terrible, ¿verdad? Así que... Mi hermano. Mi hermano, ¿qué tiempo? Tú tienes que... Tienes esta mascota. Esta preciosa mascota. Porque una preciosura, hay que reconocerlo. Una preciosura de la naturaleza. Él tiene 3 años, 2 años, más o menos. 2 años. A 2 y medio. A 2 y medio. ¿Y qué tan pequeño estaba cuando tú adquiriste esta mascota? No te la llevaba tan gran cosa. Estaba un poquitico más pequeño. No tan pequeño, pero estaba ya criado. Ok, ok. Y para tú traerlo hasta acá, ¿qué tan difícil fue? Sí. Pero tú eres un experto. ¿Te había bregado con este tipo de animales? ¿O cómo hiciste? Miren, 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 señores. O sea, él coge impulso. Tú no has analizado en Google, más o menos, para saber qué años, qué edad podría tener él. ¿De acuerdo a su tamaño? Bueno, el tamaño yo he visto mucho. Y todavía me dicen que según ellos es una macostica. Ajá. O sea, pequeño. Que es muy pequeño, ¿verdad? Ok. Tú no has analizado la capacidad de moldeduras que tiene un animal de estos. ¿Cuál es su capacidad? ¿Tú no has estudiado su condición? No. No lo puedo decir. No. Sería interesante para que tú sepas lo que tiene. Está muy activo, señores. Vamos a ver cómo reacciona cuando lo sorprenden por la espalda. Es algo tremendo, señores. Y si nosotros, así como está, porque está como medio intenso, si le echamos comida, ¿él se atreve a comer? Bueno, yo nunca lo he molestado así, pero puede ser interesante. Sí. Yo nunca lo he molestado. Ah, ok. Ok. Él no está acostumbrado a ver personas. Ok. Vamos a hacer pruebas. Nosotros le traemos algo de comer. Ahí se los come. Que nos vamos a grabar. ¿Dónde está? Ok. Nosotros le vamos a echar un poco de comida. A ver cómo reacciona. ¿Cómo tú haces para echar la comida? ¿Simplemente la tira ahí? Ok. Simplemente he tirado. Ok. Dame el muerto. Vamos a echarle un poco de pollo. ¿Qué tipo de comida tú le echas? ¿Qué tipo de comida tú le echas? Él le echas a su pollo cuando se apician ahí en la granja. Yo le echas a su pollo ahí. O sea, dartele un poco de pollo. ¿Y qué tipo de comida excepto de pollo él comería? Mire, nosotros le traemos, mire, eso come para acá. Un filete. A ver qué él dice. Nosotros no vinimos maltratarte, vinimos a traerte comida. A través de alimentos. Así que, se lo puedo tirar así para allá. Yo lo hago porque tú quieres acercarte un poquito y pones a los seis. ¿Ah, bien? Señores. Este es la exclusiva para colmado de análisis. Se lo vamos a tirar. Vamos a traerle Susana. No, Susana viene haciendo el almuerzo. ¿De cerca? Ok. Ahí está bien. Que se vea en el aire porque está. Que se vea. Observen, señores. Observen. Dame cámara. Ok. Observa eso. Observa. Observa. Dios mío, es algo tremendo. Es algo tremendo. Algo único, señores. Imágenes únicas. De colmado es de análisis. No estamos en juego. Mira, la cabeza. Allá la cabeza es que se diga. Yo creo que sí. Ok. No estamos en juego. Pero, wow. Dios mío. Pero que tú te lo puedes comer por pedacito, mi hijo, también. No tienes que comértelo entero. Sí, porque está actuando como que le van a quitar. Mis amados. Imágenes únicas de colmado de análisis. Observen cómo devora ese pollo. Señores. Bueno, tomar en cuenta. De que está bien protegido. Porque sabemos que si hubiera algún peligro. De que una persona. De que esté cerca de una persona. Se le haya devorado inmediatamente. O cualquier tipo de animal. Pero en el lugar que está. No ofrece ningún tipo de peligro para las personas. Estuvo. Está en un lugar inópito. Que. ¿Cómo tú. Haces para entretenerte? ¿Vienes a pasar tu rato acá con él? A veces. Los domingos es que más. Porque el trabajo. Viene a dedicarle su tiempo. Un domingo. Así un ratito. Un par de minutos. Lo veo. Sí. Pero no hay. Ahora me está haciendo brega. Porque antes limpiaba la cuestión. Pero ya no. ¿Por qué? Por el tamaño. Y miedo. Ok. Anteriormente tú te metías a limpiarle. O sea. Cuando él estaba más pequeño. Sí. Porque él estaba medio. No era violento. No era tan violento así. Pero él se ha puesto fresco. Sí. Se ha puesto medio charlatancito. Se ha puesto medio fresco. Ok. Ya no es garantizable entrar a limpiarle la. La. La jaula. Eso lo garantizo a nadie. Sí. Bueno. Miren. Miren. Miren cómo está devorando el pollo, señores. Imágenes únicas. Varón. ¿Usted qué sabe de medida? ¿Cómo cuánto metro mide? ¿Cómo cuánto? No. Tiene como un metro. Un metro veinticinco centímetros. Eso viene siendo un metro. Son tres pies. No. Ahí tiene como. Como. Como siete pies. No. No. Él mide. Él mide más de cinco pies. Como seis pies. Sí. Porque por la medida de los brazos yo lo sé. Ok. Como un metro cincuenta. Para los que saben de medida. Tengan una idea del tamaño. ¿Verdad? Ahora mira. Él ha tomado un reposo. Él va a levantar su cabeza. Sí. Está tranquilo. No. No sé si será por la presencia de personas. ¿Verdad? Entonces. Como podemos. Verificar. Miren. Ya. Él entró otra vez. En operación. Es cierto. Ha. Ha indagado. Tú. Es cierto que este animal. Tiene la capacidad de durar varios días. Sin alimentarse. Después de que come bien. Sí. Depende. La cantidad de pollo. Yo lo dejo. Quince. Vente. Vídeo. Ok. Pero. Pero es normal. ¿Verdad? Él lo dure. Sí. Porque he escuchado. Que estos. Animales. Tienen la capacidad de durar mucho tiempo. Sin alimentarse. Ya que cuando se alimentan. Tienen a comer mucho. He escuchado también. Que ellos comen carne de red. Que le gusta. Carne de cerdo. ¿Nunca le ha traído? No. No. Pollo siempre. Pero tú tienes que variar. Variarle el plato. De vez en cuando. Y echarle su. Su. Su carne de red. Ella ha llegado alto. Ajá. Mira los. Lo vaina. Ella ha llegado alto. Ok. Ok. Tiene días que brinca feo. Y boom. Cualquiera pensar. Se va a salir. Pero vuelve y cae para atrás. Ok. ¿No sería recomendable cerrarlo un poco más? Ok. Ok. ¿Tú lo vende? Sí, yo lo vendo. Que está en buen precio. Bueno. Él. 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 Él dice que él lo vende. Usted puede tirar. Tirarme por Instagram. Si le interesa. Tener un animal exótico. A una persona que lo sepa tratar. Como él lo ha tratado. Que lo sepa. Mantener. Que tenga el lugar. Donde pueda. Sustentarlo. Yo he escuchado que. Que en ocasiones. Personas que tienen animales así. El zoológico se los compra. Para llevar al zoológico. ¿Tú entrarías en cualquier negocio? Bueno. Ahí la vuelta está. Pues yo vi que el negocio ha controlado. Pero se ponga a seguir. Tú no dame nada. Sí. No lo dejo ahí. Me quedo yo con mi. Tranquilo. Ok. Una pregunta. ¿Tú no has indagado sobre la pareja? Para tener pareja. ¿Qué tipo? ¿Qué es? ¿Es hombro o varón? Claro. Me dijeron ya. Ok. Es un caballero, señores. Obsérvenlo. Es un caballero. Pero tremendo caballero. ¿Tú no has analizado la posibilidad de conseguir? ¿Tú no has analizado la posibilidad de conseguirle una novia? He analizado mucho. Pero, oígame. Si yo hay quien me lo compre que tenga una hembra. Pues también yo le puedo comprar la hembra a él. Ok. O sea. Tú me dices que si tú encontraras también quien tenga una hembra. No. Te voy a decir una cosa. Se puede inventar. En caso de que tú vayas a durar mucho más. Cerrarle un poco. Para que tú tengas la capacidad de trancarlo. Y limpiarle la. El espacio. ¿Verdad? Pero ¿y cómo tú crees que se puede hacer? Porque el que se va a meter antes tiene que cerrar de ahí. Aventa. No va a cerrar de ahí afuera. Sí. Amarrándolo. Habría que amarrarlo. ¿Verdad? Una pregunta. ¿Cómo te hiciste para amarrarlo? Así mismo. Un ejemplo. Un descuido de ahí así. ¿Le brincan arriba? No. ¿Qué pasa? Le puso el azog en la boca. Ah. Le puso el azog en la boca. Cuando jalábamos. Estaba maniado. Y ya estaba. Ok. Con la jacolá también. Y no nos ayudó mucho. No nos proté a su feo. ¿Cuántas personas utilizaron para traerlo hasta acá? Pues lo que yo era muy bueno. Dos. O sea. No tenía tanta fuerza. No tenía tanto. Estaba perfecto. Pero ahora tú entiendes que dos personas lo dominan. Lo llevan a un lugar. De llevarlo se llevaría. Sí, pero. El punto es intentarlo. Yo no lo intentaría en el caso de ellos. Sí. ¿Por qué tú crees que ha durado tanto comiéndose el pollo? Que no ha. Pues la multitud de gente. Porque cuando yo no viene solo. Eso pasa y se va. Se los come de una vez. Y lo que pasa es que se siente medio sofocadito. Diría yo. Ok. Ok. Por eso no. Está enfocado, ¿sí? ¿Por qué ustedes llegan y empezó a guapiar solo? Sí. Yo voy a enviarse a quedar tranquilo. Estaba allá arriba en ese pedazo. No, yo llegué. Ajá. Estaba normal desde que el patrón llegó y empezó a tirar hasta la casa. Él subía a coger aire. Cuando estaba subida ahí encima de él. No sé qué hacía yo. Ok. Tranquilo. Relajándose. Ah, no. Mira. El patrón llegó. Está comiendo. Señores, se lo comió. 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 Se lo comió, señores. Se lo comió. Oh, ya está un gasecito. ¿Te sentió? Se bajó pesado. Sí. Mira. Pero bebe agua, mi hijo. Mira, agua con hielo ahora. Mira. Va a beber. ¿Lo quiere con hielito? Porque yo necesito un poco de agua, mi hijo. No, todavía. Ya tengo agua. ¿Qué es verdad? Mi hijo, porque tú eres el que es muy comelón. Porque tú no debiste comértelo entero, así. Señores, disfruten. En vista única de Colmado, es el análisis. Para que ustedes vean que le estamos trayendo contenido de última generación, señores. Un cocodrilo. Una pregunta. Yo tenía la... Pues nunca lo había visto tan de cerca, que los cocodrilos tenían la bosca más larga. Pero decía un cocodrilo, ¿verdad que sí? Porque me hablan de que tiene un parentesco a los caimanes, ¿verdad? Eso me han dicho, pero muchos dicen cocodrilos, muchos dicen caimanes. Si te digo que ese no se fue, yo te voy a ir a comer de ella. Ok. Yo sé que está ahí. Es un cocodrilo. Pero conseguimos el caimanes. ¿Tú sabes? Te digo a un cocodrilo y un caimanes que estoy hablando de mentiras, pero en realidad no sé. ¿Tú no has analizado cuántos dientes tiene? Porque tiene una carretilla de dientes. Sí, porque todo eso se estudia, ¿verdad, varón? ¿Cuántos dientes tiene? Eh... ¿Eh? ¿Qué le olvides? Ok. ¿Te lo tiro? ¿Te lo tiro? No, déjalo que le bajes. Ok. Déjalo tranquilo. No, 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 no. O no esté tirando gas hacia delante de la gente, así. Está tranquilo. Y él está más relajado, ¿verdad? Sí. ¿Tú has sabido de personas que comen ese tipo de animales? No es sabio ni quiero saber, porque yo quiero que cada vez que venga los domingos haya mis pájaros ahí, que no se vayan conmigo, porque ahí se venga. Ok, ok. Sí, porque hay gente que yo he escuchado que comen eso. Claro, está prohibido y no es permitido. Porque estos son un tipo de animales que hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Así como lo tiene este caballero acá. Lo tiene bien protegido en el lugar donde está, tanto está el animal fuera de peligro, como también cualquier tipo de persona está fuera de peligro, fuera del alcance de personas también. No, queremos, queremos observarle las bocas, ¿verdad? Dame la vista ahí, por favor. Porque él, ok. No, todavía, todavía, todavía. Es que él es un jaltón. Tiempo, ahora tanto, grabando, ya. Es 20 minutos grabando el coco de ríos. Ahí está jalando para él. Ok, ok. Ahí está. Tragándoselo. Ajá. Ya él dijo que está quieto, que ya no hay problema. ¿Tú crees que se come otro, verdad? Ajá. Estas son imágenes únicas. Veamos ahorita que mide aproximadamente 6 pies, 1 metro 50, para los que saben de medida. Yo no sé mucho de medida, pero en cuanto a pies, tenemos que mide como 6 pies. Observe. Él está tranquilo. Estuve con el cuidador, con el que lo cuida, estuve gestionándole una novia. Si hay una persona también que tiene una hembra y que le interesa venderla, bueno, pues también él te aprende a comprarla porque él ha entendido que no es bueno que lo tengamos solos. Vamos a conseguir una novia. Así que a usted sabe, los cocodrilos, le tenemos pretendiente. Observe. Él está relajado ya porque ya comió. Así que a usted sabe. Estas son imágenes únicas de Colmar desde el análisis. Espero que ustedes las hayan disfrutado. Nos trasladamos cerca de 4 horas para llegar hasta este lugar, conduciendo, porque nos interesa traerle contenido sano, contenido interesante. Así que probablemente usted nunca ha tenido un cocodrilo de cerca, ¿verdad? Hoy le hemos dado la oportunidad de verlo desde allá. Y, verdad, desde allá, observe. Está ya tranquilo, cenó. Le vamos a dejar un postre porque le traímos varios pollos. Le vamos a dejar un postre ahí para que se los coma más tarde. Ya les cámara ahí. Él ya está tranquilo, ya no está sofocado porque ya él está satisfecho. ¿O no satisfecho? Me dice que se comen hasta 4 pollos, ¿verdad? Así que... Él está tranquilo, tranquilo, sereno. Observa. Así que ya ustedes saben. Esto es Colmar desde el análisis y yo les invito a que compartan el video. Que se suscriban, que le den a la campanita. Y cualquier información interesante que ustedes quieran traernos, pues también estamos a su disposición. Les dejamos los números de contacto. Yo les invito a que sigan compartiendo el video, que este canal siga creciendo, que este canal nos sigamos uniendo, que sea una familia. Colmado es de análisis. También yo les invito a que vean nuestras entrevistas conversando con el pastor, ya que este es un buen proyecto el cual tenemos y queremos que cada día sean más los que se unan a esta visión. Ya donde sale, les dejamos las últimas imágenes del cocodrilo. Dele a la campanita, suscríbase y deje su comentario. Así ya donde saben. Mi hermano, esto fue una entrega más de Colmado RD Análisis. Gracias. Colmado RD Análisis sigue trayéndole trabucazo. En esta ocasión nosotros le vamos a traer imágenes únicas de la finca de el presunto, vamos a decir presunto, porque no vamos a condenar a nadie, narcotraficante, el gringo. Nosotros vamos a traer imágenes únicas. Nosotros queremos que usted se quede hasta el final del video.